¿Cómo están cracks? daremos un repaso a lo que sucedió en la fecha 1 del torneo de apertura Metropolitanos y Academia Puerto Cabello, equipo recién ascendido de la segunda división, empataron a cero Hablando de la Academia, este será su estadio para la competición que tiene por nombre La Bombonerita ¿Qué les parece? Otro equipo que también hace su debut en primera es Estudiantes de Caracas Enfrentando al campeón Monagas, resultado que terminó en goleada por parte del local 4-0 Con goles de Bucliati al 18, le enciendan hasta el 40 uno más antes de finalizar el primer tiempo de Suárez Y siguió la victoria el juvenil Joachner García, anotando su primer gol en la máxima categoría En este partido fueron presentados ante la afición los títulos logrados por el club monaguense en la temporada pasada El torneo de apertura y la ansiada estrella Vámonos a Valera, donde se jugó el partido trujiano versus Caracas FC Que terminó igualado a 1 con autogol de guerra, mientras que por el visitante anotó a Alexander Pernia al minuto 15 este impresionante gol Portuguesa derrotó a Laragua con este golazo de Oscar Rojas al 68 Hay buenas noticias para los fanáticos que existen a los Antonio Páez Habrá partidos de noche, tras confirmarse el escendido de las luces de este místico estadio El Deportivo Ansuati cayó entre Mineros 1-0 En Barquisimeto, el Deportivo Lara, tras un encuentro muy parejo, venció a Atlético Venezuela Luego de ir ganando con un cómodo 3-0 con tantos de bueno al 43 González al 50 y Valderrey al 54 El Atlético acortó distancia con goles de Borrego y de Pérez en el tiempo ya nido Pero esto no le bastó para al menos llevarse el empate Tras una buena actuación del juvenil Danis Pérez, el Samurai remontó a la Guaira 2-1 Este fue el doblete de la figura que tan solo tiene 18 años Esto dijo el técnico del blanquinegro después del partido Siempre es positivo sacar un buen resultado en el primer partido del torneo, de visitante y ante un gran rival La duda que deja este encuentro es ¿Por qué se jugó en Puerto la Cruz? Si lo sabes, déjalo aquí abajo en los comentarios Y el partido que cerró la primera fecha del campeonato terminó empatado 1-1 entre el Deportivo Táchira y el Zulia Cambiando de tema, en Portugal, según el diario Récord, el venezolano Jordan Osorio está cerca de firmar un acuerdo con el Porto El central llegaría proveniente del Tondela y estaría firmando hasta el 2022 con el equipo blanquiazul Se dice que el costo del fichaje sería de 1 millón de euros Este rumor podría confirmarse en las últimas horas Alan Parde, director técnico del West Bromwich, anunció en rueda de prensa que Salomón Rondón no será parte de ninguna negociación O por lo menos no lo será durante esta temporada Descartando así los rumores que lo vinculaban con el Liverpool, Everton y otros equipos de la Premier League Salomón Rondón ha sido brillante desde que estoy aquí Él ha estado jugando un excelente nivel, es fundamental en mi mandato y no está a la venta Un debut soñado es el que tuvo el nuevo 10 de la Universidad de Chile, Jefferson Soteldo, tras haber marcado este bonito gol El Táchira ya se prepara para enfrentar este jueves a Independiente Santa Fe de Colombia Lo que será el partido de ida de la segunda fase de la Comebol Libertadores en el Estadio de Pueblo Nuevo Suerte muchachos Venezuela cayó entre Brasil 5-0 en el segundo compromiso del cuadrangular final de Sudamericano Sub-20 femenino Y se alejó de la posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Francia este año Rolf Felcher ya trabaja fuertemente con los Ángeles Galaxy previo al inicio de la próxima edición de la MLS El zaguero suizo venezolano llegó al cuadro norteamericano proveniente del Cardi City de Gales Buen debut internacional para el Carabobo tras derrotar a Guaraní de Paraguay 1-0 en el partido de ida de la fase 2 de la Libertadores de América con este gol de Luis Mago Este fue el once ideal elegido por la Liga Fugbe de la primera jornada del torneo de apertura ¿Estás de acuerdo? Eso ha sido todo por hoy, cracks, en mi primer video Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chao